Música Muchos definen la palabra pirata como aquel que le prende fuego a un barco en el mar. Y hay algunas ocasiones que hacen el papel de héroes y a veces podríamos decir de antihéroes. Piro, fuego, los que le prenden fuego a los barcos que atacan. Música Antes de la revolución norteamericana, los ricos que estaban en las 13 colonias inglesas patrocinan ataques piratas. Entonces el pirata dice, necesito tanta plata, tantos hombres, tanta cosa, vamos a asaltar galeones españoles. Y los otros ponen plata. Y son los que descubren las grandes corrientes oceánicas para transportarse. Ellos la utilizaban como, eran tan áviles que digamos los perseguía la armada. Ellos se metían en corrientes y desaparecían. Y aparecían en el otro lado del globo, en África o en Asia. Música Aparecen los bucaneros. Eran los que usaban el bucan. El bucanero son marineros que se les hunde el barco, se quedan en una isla y atracan a todo el que llega a la isla. Entonces bucaneros, piratas, filibusteros, corsarios. Va a ser como la fauna peligrosa del Caribe. Porque del Caribe salía el oro de las Américas, del Caribe salía el ron. Entonces el ron rápidamente se convirtió también en un símbolo de riqueza. Ellos no sabían que la bebida se iba a añejar. Y así nace el añejamiento del ron. O sea, casi una casualidad. Y ellos luego toman y dicen que es una vida fabulosa. A ver, el pirata, primero que todo, tenía una ley de hierro dentro del barco. O sea, el que fallaba, se moría. Entonces llegaba un capitán pirata y le preguntaban, bueno, ¿y cómo matar a otro? Y cogía a otro, venga pa' acá, así. Y le enterraban la espada. Así se mata a otro. Música Y hay algo muy bonito que dicen que estos piratas buscaron siempre aliados indígenas. Algunos piratas le decían que uno de los deportes era liberar esclavos de los barcos mercantes. Esta es una de las banderas más famosas. Se llama la Jolly Roger. Y las banderas más famosas eran banderas negras. Pero la bandera, había otra bandera que era la bandera, banderas rojas. Las banderas rojas ya no significaba de, vamos a cerquedarlos. Quiere decir, ya va a haber derramiento de sangre y ya el ataque es inminente. Estas banderas piratas son el inicio de la propaganda o de la guerra psicológica. Porque entonces con ellas se intimidan y se pretende no ir a la acción. Por lo común, los grandes piratas iban a enterrar el tesoro. Entonces se escogía tres. Vamos. Y cuando llegaban allá y enterraban el tesoro, el pirata los mataba. Esto para que nadie fuera a contar que fue donde estaba eso. Y se quedaba con un mapa y con una señal. Va a estar la pistola de pólvora con un solo disparo. Los cañones. Porque los cañones se los roban a los barcos que atracan. Realmente fueron la primera red global que se tendió sobre el mundo. Esa primera red pirata tenía que ver mucho con la corrupción política de esa época, igual a la de hoy, que hace que los impuestos que se cobraban terminaran en otras partes. La informática se está dando en un continente que se llama el sexto continente, el ciberespacio. Y en la conquista de ese continente aparecen los piratas.